Música El equipo de producción viajó hasta la ciudad de Granada a aventurarse en las faldas del volcán Mopacho en Miravalle. A través de un canopy de 11 plataformas con alturas de 10 a 100 pies. Gracias a los instructores de amplia experiencia de la tour operadora Bapués, que nos aseguró una divertida aventura. Viva Televidente comenzamos nuestra travesía aquí con todo el equipo de producción, Ana, Lizbeth, Carolina. Vamos a estar haciendo canopias ahorita, ¿estás nerviosa? No, a mí me encanta lo extremo. ¿Y vos, Ana? Pues nunca lo he hecho, vamos a ver qué tal nos va. ¿Y vos, Ana, cómo estás? Ansiosa por intentarlo. Bueno, ahorita ya los equipos de seguridad de aquí, del volcán Mopacho, nos van a alistar, nos van a poner todo. Los que nosotros requerimos para poder hacer esta travesía. Estén pendientes y sigan nuestro recorrido. De antemano quiero decirles gracias a Bapués, ¿verdad, Sur? Porque ellos nos están haciendo posible también todo este recorrido que vamos a hacer y todo lo que van a ver en este reportaje. ¿Estamos listos? ¿Listo? ¿Listo? Vamos, bueno. Ok. La tour operadora Bapués es una empresa 100% dedicada al turismo desde hace más de 10 años. Ha crecido junto con el turismo local y se ha convertido en uno de los operadores turísticos líderes y de confianza en Nicaragua. Ofrecemos paquetes ya prediseñados que los tenemos publicados en nuestra página web y hacemos paquetes a la medida. Luego, aparte de eso, para los walking ofrecemos day tours. Los más que se ofrece es León, Ometepe, Río San Juan y Granada. Son los destinos más movidos. El recorrido que realizamos en Miravalle es totalmente seguro y sus guías cuentan con una gran experiencia. En este lugar harán que tu adrenalina suba al 100%, realizando demostraciones como el Superman, el Mono y la mayor atracción del Megatarsan. Utilizando todas las medidas de seguridad, portando en todo momento casco, guante, arnés de cintura y líneas de vida. En Miravalle nos ubicamos a 300 metros sobre el nivel del mar. El tour que vamos a hacer es el Sea Pliny o Canopy. Este es muy seguro, muy fácil, divertido. Tenemos doble sistema, doble línea, no hay nada que preocuparse para el diseño del lado del peso. Y un pequeño salto, uno, dos, tres, tiene que saltar de esta manera. Después de eso, la mano más fuerte, la mano más fuerte la vamos a mantener en el cable de abajo todo el tiempo. O sea, derecha o izquierda. La mano debe estar a lo más corto, dobla su pierna hacia arriba y la cabeza a un lado. Esta es la posición perfecta como debilitar. Lo más importante, nunca hay que poner sus manos adelante. Por ninguna razón, por favor. Es lo más importante. La mano fuerte o mano derecha va a tener dos funciones. Con esa conserva la posición y con esa mano van a frenar. O sea, no debemos quitarla ni acercarla a la polea porque pierden el control y comienzan a girar. Lo ideal sería manténgala atrás y vas a viajar perfecto. Los puentes colgantes y el canopy, que tiene 11 cables que están conectados a las plataformas ubicadas en lo alto de los árboles, y volar a través del bosque, es la atracción más acogida por los turistas. ¿Qué le parece la experiencia acá? ¿Qué le parece la experiencia aquí? Sí, fue genial. Fue mucho divertido. ¿Es la primera vez que él viene cerca? ¿Es la primera vez que has visto Canopy? Sí, es la primera vez. ¿De dónde nos visita? ¿De dónde te viste? Nueva York City. ¿Qué le parece la experiencia? ¿Cómo le gusta esta experiencia en Nicaragua y la ziplining? Fue fantástico. Sí, fue mucho divertido. Y todavía estoy grabando mi respiración. Ha tenido bastante divertido. Y todavía no puede respirar el de bien que le ha pasado. Está bien. ¿De dónde te viste? ¿De dónde te viste? Nueva York. ¿Cómo le gusta esta experiencia? Sí. Una experiencia más vivió el equipo de producción en un recorrido de casi hora y media atravesando de un árbol a otro a través de cables. ¿Cómo estuvo la experiencia? Excelente. Me gustó muchísimo. Ya que no lo había realizado jamás en mi vida. Fue algo único. Para mí, en mi punto de vista, me gustó muchísimo. Creo que esta fue una experiencia inolvidable. La verdad, me gustó mucho y creo que lo volvería a hacer. Es una experiencia que a mí me encanta en lo particular y yo invito a todos aquellos que nos están viendo que ven acá a la falda del bombacho a hacer lo que es canopy porque es una experiencia súper, súper que les va a gustar. Bueno, amigos, después de una hora casi de estar en 11 plataformas de canopy aquí en este lugar muy bonito que está en las faldas del bombacho. Quiero agradecer a la empresa Vapuest Tour, ¿verdad? Por estarnos dando esta oportunidad y de hecho nosotros vamos a seguir. Ahorita vamos para Catarina, después les tenemos más sorpresas. Así que ya saben, estén pendientes y miren lo que andamos haciendo. La motivación de la tour operadora Vapuest es brindar una experiencia única a sus viajeros y compartir con ello un excelente conocimiento de Nicaragua a través de paquetes sostenibles especializados y servicios personalizados. En Granada tenemos variedad, tenemos la gente que le gusta más la naturaleza, está el volcán Mombacho, podemos hacer canopy, el tour de cráter o estando arriba se pueden decidir por tres de las opciones que es el cráter, el tigrillo o el puma. Depende el estado físico del cliente. El recorrido que nos ofreció la tour operadora Vapuest, después del impresionante canopy, nos trasladamos a Catarina a degustar de un almuerzo y luego pasamos a las Isletas de Granada, otra manera divertida y relajada para explorar el lago más grande de Centroamérica. Ofrecemos paquetes variados a cualquier destino de Nicaragua, a donde quiera ir el cliente, San Juan del Sur, Granada, Ometeper, Río San Juan, Corn Island, Dufil, en fin, a cualquier departamento. En las Isletas de Granada hay una comunidad de más o menos 1.200 personas viviendo en ese lugar, siendo la mayoría pescadores, donde también otras Isletas hay casas lujosas y algunas deshabitadas. Seguimos amigos televidentes con este recorrido, ahorita estamos en las Isletas de Granada y me encuentro con René de la empresa tour operadora Vapuest. ¿Cómo estás René? Muy bien, gracias. Contanos René, bueno, hemos hecho un poco ya de canopy, hemos ido a Catarina, estamos ahorita en las Isletas. ¿Dónde nos encontramos ahorita exactamente desde las Isletas de Granada? Bueno, ahorita salimos del puerto Cabaña María y vamos a hacer un recorrido de aproximadamente una hora en lo que es la parte norte de la península de Asese, lugar donde vamos a hacerlo a través de pequeños canales y por un momento vamos a estar en el agua abierto. Como empresa tour operadora Vapuest, ¿cuál es el recorrido, cuál es la estrategia o qué le pueden ustedes mostrar al turista o qué podemos encontrar nosotros aquí? Bueno, mayormente el enfoque es en la naturaleza, en la biodiversidad que se puede encontrar en el lugar, por ejemplo, la variedad de aves y diferentes animales como monos congos. Aparte de eso, pues tratar de mostrar lo que es la vida diaria del pescador, de los isleños que viven acá en el archipiélago. Se habla René de que estas Isletas se formaron hace mucho tiempo. ¿Cómo es más o menos? Contémosle un poquito de historia a la gente. ¿Cómo es que se forman las Isletas de Granada? Bueno, la teoría dice que fue un deslave que cayó del volcán Mombacho aproximadamente hace unos 20.000 años atrás. Todo eso trajo una gran cantidad de material volcánico, lodo, piedras que, bueno, de cierta manera y con muy buena suerte cayeron en esta parte del lago y se creó lo que es la península de Asese con las 360 islas que hay alrededor. Vamos a seguir con este recorrido, René, y estén pendientes. Vamos a ver que miramos un poco de naturaleza, flora, fauna y recuerden, amigos televidentes, es importante que nosotros probamos nuestro turismo nacional. Conozcamos, salgamos, salgamos con la familia, divirtámonos. Sigamos viendo. Les invitamos a todos a que se animen a visitar nuestra página web para informarse y a conocer nuestro país, porque es un país bello. Todo nuestro personal está totalmente capacitado para cada área en la cual laboramos, lo que son guías y conductores, específicamente fueron capacitados para atención al cliente, primeros auxilios y en temas varios. Si usted quiere vivir una experiencia como esta, puede contactarse con la tour operadora Vapués, que ellos tienen excelentes ofertas. Para más información, puedes abocarte en las oficinas centrales de Managua, llamando al 2270-1936, o bien en las oficinas de Granada al 2552-4835, o puedes escribirles vía correo info.vapués.com. Gracias por ver el video.